¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar a los mijangos, ¿verdad? ¡Sí, que los trejo! El charlatán El charlatán Vamos a ver si es charlatán o no El charlatán Charlatán El charlatán Mijangos A los mijangos Espérate, le tenés Un buen de miedo Toma, para esquivar para arriba, cabrón Estoy subiendo las escaleras Obviamente estoy solo Vamos a ver si es charlatán Vamos a ver si es charlatán Vamos a ver si es charlatán Estoy enguido Estoy enguido Muchos ruidos Muchos ruidos Espero que los puedan oír Estoy sintiendo muy feo Lo voy a bajar Porque soy enguida Porque soy enguida Yo ya me voy Hijo de tu pinche madre Hijo de tu pinche madre Cabrón ¿Qué les pasó? Me salió algo Eso, eso, mira Ahí está Cruz ¿Lo acuerdas? Como asterisco No es sangre No es sangre No es sangre Ahí es una infección soto Pero no es ¿En este cuarto qué? Mataron a las dos niñas Este cuarto es el cuarto del niño Hace como dos años vine Estaba en el closet Y allá se ven Está aquí ¿En serio? Sí, te lo juro No, lo que pasa es mi mano ¿Aquí qué? La puerta que se cierra fresca No, lo que pasa es mi mano ¿Aquí qué? La puerta que se cierra fresca La puerta que se cierra fresca ¡Aaah! Hace como, lo que pasa es mi mano ¿Aquí qué? La puerta que se cierra fresca Aquí qué... La puerta que se cierra fresca Vamos a, vamos a cerrarlo Porque a lo mejor va a por la puerta Si, si, si Dicha lama, espera porque salte eyat Si nada más deja que, que se la c... Si nada más deja que se la c... Si nada más deja que se la c..." Y nada más deja que se le acabe la fila. Y nada más deja que se le acabe la fila. Puede que existan porque una cámara los grabó y ni pedo. Ahora espero que nadie me los tumbe ni me los robe. Me tienen que pedir permiso ojetes. Bueno, estoy positive y después para el espanto hay que irnos a patinar un rato. Cámara zurradas.